Hola, bienvenido y bienvenida a mi canal de meditación. En la sesión de hoy te traigo un remedio de 5 minutos muy sencillo para hacerlo al final del día o de la semana. Y esta sesión nos va a ayudar a relajarnos, a tomarnos un poco de tiempo para nosotros mismos, para desconectar del día, de las actividades que hayamos hecho, de las emociones, los pensamientos que se hayan podido ir acumulando en nuestro cuerpo y mente a lo largo del día. Es un momento perfecto para entrar en un estado más calmado, más relajado, para disfrutar de esos momentos de relax y para poder quedarnos dormidos y descansar mejor esta noche. Necesitamos tiempo para descansar, para procesar todo aquello que hemos vivido. Y es tan importante descansar como lo es estar activo. Nuestra vida se basa en el equilibrio. Así que tómate tu tiempo ahora para equilibrar tu día y acabarlo de la mejor manera. Puedes cerrar aquí los ojos conmigo y vamos a empezar a respirar profunda y lentamente, llenando nuestro pecho, nuestra barriga de aire. Soltándolo por la nariz, suavemente. Inspira, coge aire, llena tu cuerpo de energía. Expira y vamos a relajar los hombros. Inspira de nuevo. Y al expirar, relajamos los músculos de la cara y del cuello. Inspiramos una vez más. Y al expirar por la nariz, soltamos la tensión y el estrés que se hayan podido acumular. Perfecto. Sigue así respirando despacio y profundamente. Y te traigo un pequeño mantra para hoy, para esta sesión. Puedes repetir después de mí, mentalmente. Me merezco tiempo para descansar. Mi cuerpo y mi mente se merecen tiempo para descansar. Necesito espacio para poder cargar mis energías. Cuidar de mí mismo y de mí misma es importante. Y cuando lo hago, me doy cuenta de que puedo trabajar mejor y rendir mejor. Seguimos respirando profundamente por la nariz. Y vamos a empezar a contar nuestras respiraciones. Inspira por la nariz. Uno, dos, tres, cuatro. Y expira por la nariz. Cuatro, tres, dos, uno. Inspiramos. Uno, dos, tres, cuatro. Y expiramos. Cuatro, tres, dos, uno. Inspiramos por la nariz. Uno, dos, tres, cuatro. Y expiramos por la nariz. Cuatro, tres, dos, uno. Una vez más inspiramos. Cogiendo aire. Tres, cuatro. Y expiramos por la nariz soltando la tensión, el estrés y todo aquello que se haya podido acumular. Nota como tu mente y tu cuerpo se calman. Sigue respirando de manera natural. Me gustaría que después de esta sesión te tomases algo de tiempo para hacer algo que realmente te guste. Puede ser leer un pequeño libro o darse un baño. Y es importante también que tomes tu tiempo para poder cocinar algo rico y saludable para esta noche. Tu cuerpo y tu mente necesitan también esos nutrientes para recargar desde el interior. Tómate tu tiempo. Te mereces esta pausa, este descanso, esta desconexión. Seguimos respirando profundamente. Y vamos a pensar ahora en algo que hayamos hecho o dicho en el día de hoy que queramos mejorar para el futuro. Tómate ahora también un pequeño instante para pensar en algo que haya pasado hoy y que te haya hecho sentir agradecido. Que te haya hecho sentir lleno, feliz. Perfecto. Sigue respirando profundamente. Te deseo una muy buena tarde noche. Espero que puedas descansar, relajarte, tomarte tu tiempo y notar un poquito de relax, que es muy muy necesario. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Namasté.